Como iglesia creemos que de cosas pequeñas proceden grandes cosas y aun cuando esto sea tal vez algo pequeño para vuestros estudiantes el impacto que podría tener en la vida personal de cada uno de ellos podría ser muy grande. Estos equipos van a ayudar para que los directores puedan implementar un centro de cómputo y de esa manera puedan beneficiar los aprendizajes de los estudiantes. Va a ser de mucha utilidad para estos estudiantes que en realidad muchos de ellos han dejado de estudiar en la educación básica del regular por motivo de orfandad, abandono. Yo les agradezco bastante porque les vamos a dar un uso bastante dinámico. Con estos equipos tenemos para iniciar la atención a distancia en forma virtual. Hay jóvenes que trabajan, que tienen horario cambiante, entonces no pueden concurrir todas las noches entonces se les puede atender en forma virtual. Bueno, la donación de computadoras, de desktops, de laptops, de impresoras también para dos cebas que se encuentran en el interior del país con el propósito de poder ayudar con granito de arena en una mejor formación una mejor educación para los estudiantes del Perú. Siempre se necesita el concurso de otras instituciones para apalancar, para fortalecer el trabajo que ya se está haciendo desde el ministerio y en la iglesia hemos encontrado un aliado importante que siempre está dispuesto a colaborar así que nosotros lo agradecemos muchísimo.